Aparece en escena el mendocino Poblete y allí está Silva para encararlo a Silge, estaba amonestado Estaba tocando la pelota Mazureka y una buena recuperación de Pablo Míguez Estaba tocando la pelota, primero Paglia Lunga, después la buscaba Jacobo Mancilla Aparece nuevamente en escena Poblete, allí la tiene Poblete, pica Silva, se la diagonal, la hace bien Silva, 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 Sandoval, le va a pegar el Tommy Sandoval, ¡Gol! 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 ¡Sa, sa, sa, sabalero, sa, 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 Sandoval, sí, el nene! El sueño del pibe, desde que golpearon la puerta de la humilde casa lo estaba soñando Señoras y señores, Sandoval lo hizo, 34 minutos del segundo tiempo Colón, y este festejo, Colón y esta alegría, Colón y ese corazón de Sandoval Ahora el negro, el sabalero, derrota Olimpo 2 a 0 Y está bien que llore, es un ser humano, es un nenito Un instante antes tuvo una chance y yo decía, le faltó potencia, perfectamente habilitado No hay nada para reclamar, miren la falta de experiencia de Sills para pararse como lateral derecho Pero lo de Sandoval es magnífico, propio de un tipo con muchísima experiencia Porque amaga ir y se queda, y eso le permite desarticular el movimiento defensivo de quien lo tenía que tomar Deja correr la pelota para acomodarla de manera positiva, con su pie derecho Y después saca un remate cruzado, que termina confundiendo a Champagne La verdad, un goleador de un tipo que tiene 300 partidos en primera división Y este pibe tiene 10 minutos en primera división Y además tiene 17 años, cerró la noche Colón, jugó mejor que Olimpo